Música 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 Salud, salud, atención Salud, atención Salud, atención Representing all the women Salud, salud ¿Dónde están tus modales que no aprendiste a saludar? Parece que hoy me gustas un poco más Hola, ¿cómo estás? ¿Estás Lu? ¿Dónde está mi chai? You said we should go and get a room No If you wanna turn it on, go get a light bulb Después hablamos If you wanna turn it on, go get a lighter Después bailamos Oh Dos, tres, dos, tres Si te doy un beso y estás a mis pies Si me dos, tres ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!